¡Venga esos perros que sigan ladrando! ¡Eso es señal de que llegó el nombre Juan! ¡Venga esos perros que sigan ladrando! ¡Venga esos perros que sigan ladrando! ¡Porque no se mueve! ¡El papel se lleva a dar al alzo! ¡Venga esos perros que sigan ladrando! ¡Venga esa muerte! Rody Ortiz Claudio Ortiz Claudio Ortiz